Muy buenos días, bueno pues ahí lo tenemos, el ETF de Fidelity de Bitcoin está listo para cotizar en el CBOE, en Chicago de día y Chicago de noche, pero no hay noticias de la SEC, la SEC todavía no abre el pico, no abre la boca, no dice nada sobre la aprobación o no de los ETFs. En este momento el símbolo va a ser FBTC, Fidelity BTC, aunque bueno, os lo he dicho, la SEC todavía no ha abierto la boca, no es que se haya aprobado el ETF como tal, sino lo que se ha dado es el visto bueno para cotizar ahí en la CBOE. Os dejaré el link de la noticia para que si queréis ver el documento, pues bueno, es un documento muy sencillito, no como los que tenemos aquí en España, ahí son muy sencillos y muy claros, dice lo que tienen que decir y punto. Bueno, en verdad, está en Delaware, suena de algo, ¿no? Bueno, pues ahí, en fin, que lo tenemos todo aquí y es para poder cotizar aquí, en la CBOE, BZX Exchange INC, ¿vale? Así que bueno, ahí está el documento y la noticia interesante, ¿vale? El pensar que van a... a ver, dicen, aprobados están, sí. ¿Los pueden retrasar? La que le podría caer a Gary Kensler si hace algo así, o sea, las demandas que podía tener la SEC si hace algo así, sería lo que le faltaba a ese hombre ya, o sea, sería lo que le faltaba a ese hombre para terminar de morir. Y más, encima, en un año en el que vienen elecciones, no sé, yo, perdonadme, pero lo dicho igual, todas estas grandes empresas, lo dije ayer, ¿no? Haciendo los anuncios que están haciendo ya online y en televisión estadounidenses, la pasta que se están gastando, porque ya tienen cierta información que evidentemente los mortales no tenemos, ostras, para que ahora vengan y lo retrasen y... Puede que alguno lo deniegue porque algo falle, no esté correcto y quieran darle, como siempre, ¿no? A algún amigo una ventaja, no digo que no. Pero de ahí a que los vayan a denegar o los vayan a retrasar, yo lo veo un poquitito difícil, bueno, un poquitito difícil. Bueno, la caída del mercado de criptomonedas por 100.000 millones fue un acontecimiento normal, según los analistas, pues sí, muy, muy, muy normalito. No normal, muy normalito. O sea, que ayer cayese el mercado como cayó, muy normalito. Pero vamos, que es que no solamente cayó Bitcoin, o sea, que el resto del mercado, o sea, ayer, o sea, cayeron cuántos, cuántos miles de millones fue, es un casi un 1% del S&P 500, si a eso le sumas un 1% también del Nasdaq y le sumas, es que de verdad, o sea, de verdad, ¿vale? ¿Qué me van a contar? ¿Qué me van a contar? Ah, resulta que la crisis latina y la criptomoneda, venga ya, hombre, por favor. O sea, llega un punto en que muchas veces dicen, estos escriben por escribir, escriben por escribir. Pero bueno, en definitiva, no ha pasado nada de momento. Vamos a ver porque hay gente que dice, bueno, ya está, ahora subimos y ya está. Bueno, vamos a Bitcoin y hay que tener en cuenta una cosa. Primero, fijaros un poquito en el esquema de funcionamiento. Hemos caído y aquí hay algún indicio de rebote. En principio no hay ninguno, cero, niet, nada. No hay ningún indicio de rebote, no hay ninguna fuerza que haya dicho, hoy empezamos a rebotar. Una frenada, un frenadillo, ahí ya está. Fijaros que, por ejemplo, después de subir, la primera caída que hubo, hubo una zona muy parecida. ¿Algún indicio de rebote? Aquí, nada. Por eso fuimos más abajo a recoger dinero y aquí sí hubo un primer indicio de rebote. Cierta fuerza, ciertas ganas. ¿Vale? Bueno, volvió a probar el soporte y hubo un indicio enorme. Ya ahora esto ya no fue un indicio, esto ya fue un rebote en condiciones, ya decente. ¿Vale? Entonces, bueno, bajo un 5%, busco salida, subo un 5%. ¿Vale? Bien, hasta ahí todo correcto. Vuelvo a buscar soporte y cuando caigo, fijaros que la primera caída, bueno, aquí ganas, bueno, relativamente. Lo que hago es probar la zona que ha sido una resistencia y me vengo abajo. Y aquí sí tengo rápido. ¿Vale? Tengo muy rápido una reacción. Con lo cual, impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? Consolidación. No puedo, me voy para abajo. ¿Sí? Aquí de momento eso no hay. No está. No está. Estaba desaparecido. Missing. Missing in action. ¿Vale? O sea que, en principio, yo no espero que en esta zona haya rebote. ¿Puede haberlo más abajo? Pues sí. La línea de tendencia que tenemos es esta naranjita. Con un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. ¿Vale? Por un lado. Y nuestra zona horizontal como soporte principal, donde vinimos a probarlo. Cerrar la mecha. Lo que se suele decir cerrar la mecha. Puede cerrar la mecha con otra mecha o con cuerpo. ¿Vale? Pero cerrar la mecha. Veremos a ver qué decide. Muy importante, muy importante. La zona RSI. Estamos por debajo del 50%. Podemos volver a probarlo. Se ha intentado virar. Se ha caído. ¿Vale? De momento. En una hora seguimos también por debajo del 50%. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué reacción tenemos. En diario seguimos por encima, evidentemente. Todavía no lo hemos perdido. O sea que nada que nos haga pensar en cosas raras. Pero fijaros que la última vez que estuvimos en esta zona, en diario, ¿vale? Fue aquí. ¿Vale? En esta zona. O sea, justo en la Roseline. 28.750. ¡Anda! Ahora vas y lo cascas. Bueno, estuvimos más, un poquito más abajo. Por aquí. 27.000. Vale, vamos a ver. Vamos a cerrarlo en 27.000. Para no, para no volvernos locos. Para jugar con ventaja todavía. O sea, el rebote que pueda venir posterior, imaginaros. Ahora bien, también puede ser que perdamos la zona de 50. Y, Dios mío, se cumpla. Digamos, venga, que nos venimos a zonas, bueno, a la línea de tendencia ascendente, que es la que a mí me mola. Yo creo que tarde o temprano iremos a ella. ¿A qué altura? No lo sé. Ojalá si lo supiera, pues bueno, os lo diría. Chicos, no hagáis nada. Dejarlo todo y cuando llegue ese punto lo haremos. Que evidentemente es para lo que guardamos mucha chicha. Pero mientras tanto, como somos, o sea, la cabra tira al monte. La cabra tira al monte y nos mola, nos mola. Y como nos mola la salsa, pues estamos ahí salseando. Pues que sea aquí un larguito, que sea aquí un cortito y que si al final la liamos parda. Pero bueno, es que nos gusta, nos gusta. Y bueno, pues a mí me gusta ir acumulando poquito a poquito, despacito, haciendo mis operaciones. Si a ti te gusta, pues bien, fantástico. ¿Que no te gusta? Pues no pasa nada. Si hay estrategias para todos. Y es lo que hay que hacer. Cada uno adaptarse a su estrategia, a la que le guste, a la que le esté cómodo en el mercado. Con la que vea qué mejores resultados tiene. Ya está. Ni más ni menos. O sea, no hay que volverse loco. Al final es, fórmate. ¿Vale? Tú te formas, te aprendes. Y dices, bueno, pues hay esta posibilidad, esta posibilidad y esta posibilidad. Bien. Pues dentro de esas tres o cuatro posibilidades, más o menos, que hay tres, yo creo. Y puedes hacer híbridos entre ellas, evidentemente, que es lo que yo hago, un híbrido. Bueno, decídete por una y adelante. Y es tan buena la una como la otra. ¿Por qué? Porque simplemente es la tuya. Con lo cual es buena. Ya está. No hay más. Bien. ¿Qué pasa con el total market? Bueno, pues de momento por encima del 1.5. Está intentando rescatar el 1.6. De momento no ha podido. El cierre de ayer ya fue por debajo. Hoy ha intentado volver a cogerlo y no puede. Así que, bueno, relax. Don't do it. La dominancia de Bitcoin, que, bueno, pues en principio ayer intentó, después del subido en que pegó, ir a la baja. Bueno, vuelve otra vez a retomar un poquito de camino. Con bastante fuerza. ¿Vale? Por cierto, importante. La dominancia del USDT y USDC también al alza. Más la del USDC que la del USDT. Pero, bueno, tampoco es algo que sea muy, 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 muy importante. Así que, lo importante es que, bueno, pues el dinero está guardándose en las altcoins. O sea, perdón, en las altcoins. En las stablecoins. ¿Algo de dinero sale del mercado? Algo seguramente habrá salido. Porque hay exchanges que tenemos directamente dólares o euros. ¿Vale? Entonces, pero es una muy buena medición el poder tener la dominancia de las stablecoins. Pero la dominancia en el mercado del USDC, pues ha ido cayendo poco a poco. Bastante. Bueno, demasiado subió. Esto es súper importante porque cuando llegué a un punto y empecé a rebotar, ¿vale? ¿Con qué coincide? Chicos, pues coincide con el mercado ascendente. ¿Vale? Ahora, la dominancia del USDT también la podemos ver. ¿Vale? Fijaros. Está llegando a zonas de soporte interesantes. Esto es otra de las cosas que también hay que vigilar en el mercado. Fijaros que en el punto más chungo del mercado se fue prácticamente un 10%, ¿vale? Un 9,5%. Pero como en el mercado ascendente, en un mercado alcista, fue pam, 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 pam. ¿Vale? Y a pesar de estar en un mercado alcista, fijaros cómo caía. ¿Por qué? Porque entraba dinero, salía dinero en favor de Bitcoin y de las altcoins. Entonces, otra de las cosas importantes que podemos ver en todo esto es esta caída. Fijaros, ¿vale? Esto os lo va a decir poca gente. Poca gente o nadie. ¿Vale? Mirad. Fechas. Septiembre del 20, 26 de sección del 20, vamos a ponerlo. Y febrero 21, ¿vale? Enero, febrero, sí. ¿Vale? Entonces, de septiembre del 20 a febrero del 21, ¿qué pasó en el mercado? Vale, pues vamos a Bitcoin, en diario, y decimos, venga, septiembre 20, tac a tas, a febrero, como hemos dicho, en febrero 21. ¿Qué pasó? Tas, todo esto. Ras, ¿sí? Y todo este subidón, ¿en qué se tradujo? Pues en que la dominancia del UST se hundió. Ahora, esta otra subida, ¿en qué se tradujo? Bueno, pues en toda esta caída. Siguiente subida del mercado, ¿cuál fue la traducción? Patapum, hostiazo. ¿Vale? Siguiente subida del mercado, ¿cuál fue la traducción? Pues evidentemente ya lo sabéis. Rak a tas, ¿sí? Vale. Entonces, hubo muchísimo dinero que se refugió en UST. Ahora, ¿qué pasa? Que el mercado está en ascenso desde enero del 23 y en UST, desde enero del 23, ¿vale? Pues hemos estado laterales. ¿Qué significa esto? Porque decimos que si el mercado sube, ¿vale? La dominancia cae y, sin embargo, aquí la ha mantenido. Esto quiere decir que ha entrado muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Ahora cae, ya le tocaba. Ostras, ya le tocaba. ¿Por qué? Porque hemos tenido una subida mucho más parabólica en este tramo. ¿Desde qué punto? Desde octubre del 23 hasta el día de hoy. Pues nos venimos aquí y vemos qué ha pasado desde octubre hasta el día de hoy. Pues esta subida que ha sido muy parabólica. ¿Vale? Por eso ha caído su dominancia en favor de Bitcoin. Ahora, ahora, toda esta subida, ¿vale? Que es una subida con soporte de resistencia, soporte de resistencia, soporte de resistencia, soporte de resistencia, soporte. Y a partir de ahí parabólica. ¿Cómo se ha traducido en la dominancia del USDT? Pues, en una zona horizontal de acumulación y con mínimos ascendentes. Esto es brutal. ¿Vale? Esto es brutal. Esto quiere decir que ha entrado muchísimo dinero en el mercado. Entonces, ahora, este retroceso con esa subida parabólica, empezamos a llegar a zonas de soporte. ¿Sí? Y desde estos máximos hasta esta zona que tengo marcada con la línea. Todo eso es una zona de soporte. ¿Vale? Así que, tenerlo muy en cuenta. Esto, ya os digo, no os lo va a enseñar nadie. Os lo he enseñado yo ya con la dominancia de Bitcoin. Os lo enseño con la dominancia del USDT. Para que lo tengáis muy en cuenta. ¿Vale? Muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos... Llegamos a zonas en las cuales coincidimos. Fijaos la línea de tendencia también. Tacatás. En las que puede haber un rebote importante del USDT. Eso significaría, primero, por un lado, entrada. Pero, por otro lado, una caída en el mercado importante. ¿Vale? Así que, tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Bien. Y continuamos por otra parte. Vamos a las altcoins. Bueno, el dólar index de momento retrocede un poquito. Cosa que, en principio, nos puede favorecer algo para el día de hoy. Para estar un día tranquilo. Un día, aunque sea, de indecisión. Polis. Hay mucha gente que pregunta por polis. Está muy interesante. Yo creo que... Bueno, o sea, yo creo que no. Yo estoy dentro de polis. Ya lo dije. Lo tengo claro. Además, con... Bueno, pues, un pay score suficiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un... Más 27, ¿no? Más o menos. A ver. A máximos. Bueno, 2.800. Bueno, pues, es verdad. Porque está un poquito más arriba el precio. Un 28 veces. Pues, bueno, un por 28. Pero, bueno. Si aguantas hasta ahí, claro. Que hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar. Si tienes la planificación bien hecha, aguantas. Sobre todo si el dinero que tienes dentro es una parte de tu cartera que tiene un presupuesto decente, ¿vale? Decente me refiero en proporción al resto. Es decir, que si tú inviertes a largo plazo en algo y lo tienes claro que lo vas a dejar, no lo tocas. No lo tocas. Y no afecta al resto de tu cartera ni a tu equilibrio de cartera. Que, por cierto, nuestra cartera sigue positiva. Sigue positiva. ¿Por qué? Porque está equilibrada. Bien. En cuanto al resto de altcoins, ¿qué tenemos en el mercado? La parte negativa tenemos a MDX, Firu, Velas. También está celo. Vaya celo. 7,81. No consigue pasar esa zona importante que tiene que romper. Mina, 7,25. Ya Mina ya si la pasó. La zona importante. Bueno, ha cogido un buen colchón para este primer retroceso así. Chiquirín, chiquirín, chiquirín. Nos hemos retraído más bien un poquito. Riff. Hace tiempo que no había Riff porque tampoco consigue pasar la zona importante. Está ahí un poco raro, chungo. Ya hará lo que tiene que hacer, ¿eh? Ruth. Sí. Ruth sí ha cumplido. Lo cumplió muy, muy bien. Estos mínimos ascendentes. La zona horizontal la ha roto. Vino. Se apoyó ayer. ¿Vale? Más o menos en una zona de support. Y si fue para arriba. Verde, verde, verde. Dijo. Aquí yo no muero. Yo sigo. EG-LD un 5%. ¿Vale? Bueno. Igual, ¿no? Pasó la primera zona. Segunda zona la había pasado también. Y ahora la vuelve a perder. Bueno. Ya luchará ICP. Tres cuantas de lo mismo. Cuatro, noventa y dos. Sí que pasó toda la zona importante. ¿Vale? Reventó resistencia. Y aguanta muy, muy, muy bien. Está muy, muy. Está muy potente. Ojo. DAG. Un 5%. Tres cuantas de lo mismo. La zona importante que tenía que pasar. La pasó. Bueno. Pasará. La probará. Pasas una resistencia importante. Lo suyo es que la vuelves a probar. Melos. Melos. Que nos tiene ahí con ganas. Con ganas. Al final vamos a poder comprar más barato. Más abajo. Entonces ya lo que yo que dije. Esa compra que hice y la venta que hicimos aquí. Pues la venta más los beneficios. Si llegamos otra vez a zona de compra. Que sería la razón para poder comprarla. Se compara tanto la parte vendida como los beneficios. ¿Vale? Interés compuesto. ¿Sí? Bien. NACA SLK Maker retocede un 4%. Que bueno. Después de llegar a la zona de resistencia importante. Pues es algo bastante normal. Yo creo que va a consolidar en la zona para seguir. Y bueno. Arbitrum también baja un poquito. Un 3.66. Ya estamos por debajo del 5%. Vámonos a la parte positiva. Que también es importante. Tía. Oh tío. Oye tía. Madre mía. Bueno. Pues ahí sí. Yo no sé. Sinceramente no tengo ni idea de qué es este proyecto. He visto que se ha hablado bastante de ello. Etcétera. Pero tampoco ni siquiera me molesta mirarlo. Le echaré un ojo a ver si tengo tiempo. Porque es que es imposible. Hitec 1inch 12.90%. Así que bueno. Bien. Bien. Muy bien en ese aspecto. ¿Qué más tenemos? Acero. 10.55. A ver si llega al máximo anterior. ENS. IOTX. 9.45. Bien. Está acumulando en la zona. Y se nos va otra vez a intentar romperla. Eso es fantástico. APT. HNT. Y OGN. También están. Pigaros como OGN está pasando. Vamos a. Porque es de las que había estado echando un ojillo. Está justo en esta zona. Que es esa zona más de acumulación. Vamos a ponerlo por aquí. Toda esta zona de acumulación está a punto de romperla. Eso es un buen diagnóstico para el enfermo. Así que muy bien. Veis que unas ya lo han roto. Otras todavía no han llegado. Otras están a punto de romperlo. O sea que bueno. Al final el mercado se va alimentando. Va ciclo Bitcoin. Luego vamos a las Big Caps. Luego a las Medium Caps. Y luego a las Small Caps. Van poco a poco. ¿No? NKN. Y NJ. Que vuelve la carga con un 6%. Un 6,30. Muy bien. Después de ese intento de caída de ayer. Se viene justo a zona de soporte. Clara. Clarísima. O sea. No inventamos nada. O sea. No hemos inventado la rueda a estas alturas. ¿No? Pues ahí lo tenemos. O sea. Pum. Y reboto. Había muchísimas compras en la zona. Esperando. Pues oye. Eso provoca una reacción súper importante. ¿Vale? CSPR. Gas. PHB. 5,5. Después del pepinazo que metió. Y se fue a por el máximo histórico. No hace más que caer. Bueno. Yo creo que llega a su zona de reposo. Su zona de soporte. Y a partir de ahí ya. Volverá a seguir en este caminito. Que estaba haciendo de hormiguita. Muy bueno. Esto es lo que no. Lo que no mola. Bueno. No mola. El que haya cogido pasta ahí arriba. Pues muy bien. Pero el que se ha quedado. Pues me imaginaron. ¿No? Como está. Con un 70% de caída. Un 50% por ahí. Voxel. Idextel. Farm. Los Axis. También andan por aquí. Y bueno. Ya estamos en porcentajes de 3%. Tampoco tiene mucho sentido. Pegarle a vueltas a todos. Cake. Que bueno. Pues después de aprobar esa. Esa quema de tokens que va a haber. Me parece que es una inversión. En la que hay que tener también igual un peñizquito. Interesante. ¿Por qué? Pues por la capacidad que puede tener de. Multiplicarse. Entonces. Para que os hagáis una idea. Pues a día de hoy. Estamos aquí en 3 y pico. Es la zona soporte principal que tiene ahora mismo. En el muy corto plazo. Estamos hablando de un 12 veces. ¿Vale? Es decir. 100 pavos se te convierte en 1200 aproximadamente. Llegando al máximo histórico. A partir de ahí ya cada uno se marcará sus metas. ¿No? Pero igual. Es algo que. Oye. Tiene una zona muy importante. Que debería de pasar. Y que bueno. Pues a partir de ahí es más interesante si cabe. Que es esta. ¿Vale? Este apoyo que tiene aquí. Con toda esta zona de acumulación. Antes de esta gran pérdida que tuvo. Un maltrato tremendo. Cosa que yo no he entendido. Porque cake es algo que se utiliza a diario. Continuamente. Bueno. Pues ahora el volver a esa zona. Es lo que le va a dar mucho aire. Mucho gas. Y a coger dinerito. Para afrontar las siguientes que le vienen. Que son duras. En fin. Los axis también. Pues estamos aquí. Un 264. Bueno. Pues si pasaron una zona importante. Llegaron a un máximo. Que deberían de tocar. Pero lo ideal hubiera sido pasarlo. Y apoyarse en estas dos líneas. Que tengo aquí marcadas. Bueno. Pues para la siguiente. A ver si lo consiguen. Si tenéis alguna petición. La vemos esta noche. Y bueno. Lo he dicho. Chicos. Chicas. Alumnos. Tenemos webinar hoy. Lo que digo siempre. Invertir como chacote. La guarda de liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao. Chao.